Música Mi nombre es Gabriela Rojas Lázaro, soy originaria de acá de San Andrés Autla, Etla. Yo me dedico a la preparación de curados, es fruta preparada con mezcal, lleva otros ingredientes como es el azúcar, que son sus conservadores 100% naturales. Hacemos de diferentes sabores, lo preparamos ya hace un buen tiempo, acá en San Andrés Autla, hace aproximadamente unos 20 años, hubo una persona que inició esta bebida, la inició preparando como para consumo propio. Después le convidaba a algún vecino, a alguna fiesta que tenía, y poco a poco fue saliendo el producto para la comunidad. De hecho, después que se guiara un bautizo, que se guiara una fiesta, o fiesta del pueblo, la señora empezaba llevando sus botellitas, porque aquí en la comunidad nosotros somos personas que, somos muy fiesteras, y nos gusta llevar nuestras canastas con nuestros dulces, nuestras botellas, y nos gusta repartir, y eso es lo que hacía esta señora, que se llamó Josefa, más conocida como la señora Chepa. Y ella repartía en las fiestas sus botellitas de curado, de hecho, creo que empezó con el de Nanche, la Nanche Amarilla, es como ella empezó. Nosotros organizamos una feria en la que nosotros exponemos nuestros productos, somos 17 personas que lo hacemos acá en esta comunidad. Yo, a raíz de la primera feria, fue como yo inicié este proyecto, porque, pues sí, yo escuchaba que lo preparaban, pero yo hace un año lo empecé a preparar, empecé preparando los sabores más comunes, que son jamaica, tamarindo, maracuyá, y ahora ya preparo demás sabores. Este proceso inició porque hace un año tenemos a nuestro regidor de educación, que es el licenciado Oliverio Nery. Él inició esto para darle un realce a nuestro pueblo, para dar a conocer más a nuestro pueblo. Pues el proceso depende de la fruta que se vaya a realizar, pero de hecho, todas las frutas tienen que ser hervidas, porque si no hervimos la fruta, la fruta tiende a descomponerse en muy poco tiempo. Entonces, tenemos que hervirla. Su conservador natural va a ser el azúcar y el mezcal. Hay muchos que se preparan de igual manera, por ejemplo, el de maracuyá, el de pepino, el de fresa, el de durazno, son curados que los tenemos que moler antes de que lo revolvamos con el azúcar y el mezcal. Y en el caso del tamarindo, la jamaica, no, eso se cuelan. Se cuelan y igual se ponen a hervir. De hecho, les digo, todo se hierve. Ya que la fruta hirvió con el azúcar, ya le incluimos el mezcal, y ya dejamos enfriar y ya se envasa. Para mí significa mucho, porque a mí me gusta mi trabajo, me gusta hacerlo, le pongo empeño, y me encanta ser el curado. La otra parte es que también me genera un ingreso, porque yo a partir de ese ingreso es como me mantengo económicamente. Para mí, como originaria de San Andrés Sautla, pues es un orgullo que mi pueblo se dé a conocer. Aquí en Sautla hay muchos paisajes preciosos, pero más porque se da a conocer por una bebida que la realizamos acá, que ya es originaria de aquí. Entonces, para mí es un orgullo que se hable de Sautla, que esto perdure para siempre, por los años, acá en el pueblo, para que no se pierda esta bonita tradición, esta bonita bebida, esta sabrosa y exquisita bebida que nosotros tenemos acá en nuestro pueblo. Yo le hago una invitación a todas aquellas personas que gusten a venir a San Andrés Sautla, a probar sus exquisitos y deliciosos curados de mezcal, a visitar sus hermosos paisajes que tenemos acá en San Andrés Sautla. Sautla se ubica a 45 minutos de la ciudad de Oaxaca, un número de teléfono, el 455-2615, con la señora Gabriela Rojas, su servidora, con la página de Facebook como Curado Rojas. Y aquí los esperamos, sean bienvenidos cuando gusten venir.